Capacitación en nutrición, psicología infantil y temas muy valiosos para la crianza y el cuidado de los hijos ofrece la Escuela para Padres, que el Gobierno Regional desarrolla en las provincias de la Libertad, con el objetivo de colaborar en el fortalecimiento de las familias y los ciudadanos del mañana. El orden en el hogar que es sumamente importante y que hemos perdido de vista en la formación de nuestras mujeres y lógicamente en el varón, porque al final la mujer empieza a educar al varón cuando ella tiene convicciones ya bastante sustentadas. Castillo destacó el rol de la madre en la formación de los hijos, siempre de la mano del padre para dar el soporte afectivo y económico a los pequeños. Estamos hablándoles sobre nutrición infantil, hablamos sobre el desarrollo de los niños. Las madres debemos conocer cómo es que piensa nuestro hijo desde muy pequeñito hasta joven, cómo es que son sus emociones, cómo se socializan, cómo es su desarrollo biológico y cómo la madre debe ayudar a ese desarrollo del niño y del adolescente. Este programa continuará desarrollándose mediante charlas a cargo de la consejera Elvidia Castillo, quien además es especialista en psicología educativa y junto a otros profesionales inculcarán los mejores conocimientos a los padres. Entonces nosotros nos ha facilitado mucho el tener acceso a través de las instituciones educativas para trabajar con las escuelas de padres el rol de la mujer dentro de la familia y estamos capacitándolas a todas las mujeres de cada institución educativa, de cada distrito de la libertad.